Dios bendiga de una forma muy especial, es un honor, de verdad que sí, verlo siempre activo en este canal de YouTube. Hoy tenemos una entrevista, que esto va a marcar un antes y un después, se frisa YouTube. En República Dominicana nos salen del asombro tras el arresto de dominicanos que llevaban una doble vida. Eran pastores en Quisqueya y narcotraficantes en Colombia. Un testimonio muy poderoso. Este hombre que está aquí fue condenado en Colombia a 25 años de cárcel. Sin embargo, Dios metió su mano poderosa y lo sacó. Estamos hablando del evangelista profeta Jorge Mercedes, cariñosamente León. Esas noticias se hicieron virales en República Dominicana y en el mundo. Donde hoy él está aquí para contar la realidad de los hechos. Y es un honor tenerte aquí, hombre de Dios. Amén, mi amado, amén. ¿Cómo pasó el asunto en Colombia? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza todo? Dios le bendiga a todos y gracias por tenernos en tu plataforma. Creemos que este va a ser un tiempo de bendición. Amén. Respondiendo a tu pregunta, este caso que realmente marcó mi vida porque me dio a entender lo importante de que es mantener la fe medio del proceso. Esto comienza de la manera siguiente. Nosotros, como ministros de Dios que acostumbramos a viajar a diferentes naciones del mundo, siempre recibimos invitaciones. Y esta vez el evento tocó a una ciudad o un pueblo de Colombia llamado Turbo en el corregimiento Belurabá. Allá en Turbo, nosotros estuvimos participando de eventos. Ahora, yo quiero que la gente que está escuchando sepa algo. Cuando tú tienes el manejo de la unción, cuando Dios te usa en dimensiones sobrenaturales, toda clase de gente se acerca a tu vida, toda clase de personas va detrás de ti. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, que nosotros hicimos un evento en un lugar llamado La Bloquera, donde reunimos 25 mil personas. Sí, reunimos 25 mil personas. Dios nos usó con señales maravillas y prodigios, profecías, muchos paralíticos caminando, muchos enfermos lanzando sus enfermedades. Esto llamó la atención de muchas personas que son oriundas de esos lugares. Nosotros con la visión de hacer un proyecto caricativo, o sea, esos proyectos que uno hace, que son operativos para ayudar personas, para bendecir personas, nosotros les comentamos la visión desde el evento que teníamos. Y como había muchas personas, nosotros dijimos que era una buena oportunidad para aprovechar y mostrarle al mundo la visión que tenemos, a ver si estas personas colaboraban con los proyectos que teníamos nosotros acá en el país. Entonces nosotros decidimos que si había alguien con la intención de ayudar o de apoyar a la visión que teníamos, que era la que queríamos expandir el evangelio, queríamos ayudar con las iglesias, y estaba en su voluntad que la gente se acercara y nos diera ofrendas o donaciones para nosotros llevar a cabo ese proyecto, esa visión. Tú tienes que saber que hay algo demasiado fuerte, que es bueno aclararlo aquí. Uno nunca va a poder discernir en 25.000 personas qué hacen las personas o cómo se gana el dinero que está trayendo a las ofrendas. Uno no puede ponerse a eso, a preguntarle a cada persona que está dando, oiga, ¿en qué se lo ganó? ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué lo hizo? Porque entonces sería un problema, no acabaría nunca uno de terminar de levantar las ofrendas. En eso fue que mucha gente allá que aparentan o tienen problemas con las autoridades, fueron dándonos dinero para nosotros y llevando a cabo. Esto creó un alboroto en las autoridades porque el pueblo se movió, ¿entiendes? Fue tanto lo que pasaría que el pueblo se movió y la gente de diferentes estratos sociales, diferentes puntos del país en esa área estuvieron ayudándonos. Y así comenzamos nosotros a estar recibiendo esas donaciones que esta gente nos daba a nosotros. En una ocasión yo había recibido una ofrenda en Medellín y esta fue una ofrenda que salió de un banco allá, un banco muy famoso, y la policía me detiene con este dinero. ¿En la calle? En la calle, era una suma de algunos 30 mil dólares o menos por ahí, pero era cambiarlo en el peso colombiano, que eso hacía un bulto de plata. Entonces esto llama la atención de ellos porque ya ellos vieron que nosotros estábamos moviendo como dinero así en la calle sin problema. Entonces cuando me detienen, me llevan al destacamento de la policía, me dicen a mí que ¿quién me dio ese dinero? Yo le dije, ¿pero usted no ve que ese dinero sale del banco? ¿Cuál es el problema si es un dinero que sale del banco? La persona que me lo dio, me lo entregó como una donación. Yo no tengo que investigar la vida de esa persona y si es un dinero que está en el banco, entonces usted está diciendo que el banco está haciendo cosas malas. Dije, no, no, está bien, me liberan y me sueltan con el dinero. Entonces, con ese dinero fue que nosotros pudimos hacer algunas donaciones, ayudar a la iglesia, hacer operativos, y todas esas cosas las que nos movíamos antes de tener ese problema. Pasando el tiempo, nosotros conocemos a una mujer de Dios, que no me cansaré de decir lo que es una mujer de Dios porque yo la conocí, yo estuve con ella orando, yo sé cómo el espíritu de Dios toca a esta mujer, que era la esposa del hombre, uno de los hombres más buscados, un señor que ha vivido toda su vida en el monte y que Dios solamente sabe la causa, se ha levantado en armas, en guerra, en ese país de Colombia. Entonces, esa mujer es una mujer que es una sierva de Dios, que a ella le gusta ayudar a los ministerios, le gusta hacer obra de caridad. Esto fue lo que le puso como la fresita al bizcocho porque al yo estar pegado de la mujer de este señor, esto genera un interés en las autoridades porque parece que para ellos yo era como el guía quien lo iba a llevar a como encontrar a esa persona porque yo me convertí en una persona de confianza en la casa, el que oraba, que ayudaba con ellos, que daba la visión, enseñaba las palabras y todas estas cosas. Un ambiente muy sano, muy bello, muy cristiano. Entonces, cuando ya estamos compenetrados, participando con la familia y muchas cosas, las autoridades ven que uno sale y entra, sale y entra de Colombia, ellos comienzan a hacerle seguimiento a uno. Entonces, es allí donde ellos se interesan en saber más de la vía de uno hasta que ellos van preparando un expediente y van preparando cosas y armando su película para capturarme y encerrarme. Yo quiero dejarle dicho que antes que yo fuera capturado, la capturaron a ella y a sus dos hermanas. Antes de que yo fuera capturado y cuando la capturan a ella y a sus dos hermanas, yo estoy en República Dominicana, no conozco bien el por qué la capturan, pero me preocupo porque es mi amiga, es mi hermana, a quien capturan y a sus hermanas. Eso me da interés. Yo como era el hombre de oración, yo quiero salir rápido para irme a orar. A ver si el Señor hace un milagro y las cosas se clarifican. Estando en este apogeo, estando en este apogeo, llego yo allá y cuando la policía ve que yo llego, a los meses de estar allá, preparan la orden de captura. Una preguntita, ¿actualmente ella está presa todavía? Dios la sacó también a ella de la cárcel en una manera milagrosa. Ese es el testimonio de ella y a ella es que le compende dar su testimonio cuando se dé el tiempo. Pero esa mujer, la mujer de más de seis horas diarias de oración, es una cristiana cristiana que tú no puedes ir y que hacer mueca. Si tú vas a estar cerca de ella, tú sabes que vas a tener que orar más de seis horas diarias, porque con ella las cosas es así. Esa mujer es una mujer de visión, una mujer que busca a Dios tremendamente y yo sé que ella aceptó el proceso del Señor a ir a la cárcel por su esposo porque ella ama a su esposo, ¿entiendes? Es su esposo, sea lo que sea, diga el mundo lo que diga, es su esposo y ella ama a su esposo y entre el amor y lo que diga la gente, tú sabes que no hay rivalidad, siempre va a prevalecer el amor. Ella también salió de la cárcel y Dios también le dio su milagro a ella. Pero es que hay algo que quiero decirte, cuando a ella la toman presa, yo voy a los meses después para intentar orar, como ese era mi oficio, orar para que el Señor tuviera también misericordia de ella e hiciera un milagro en su vida. Eso fue así en el primer punto ya del testimonio. Sorprendente, entonces te capturan tanto tú a ella. Sí, amado, estando yo en el pueblo de Turbo, la ciudad de Turbo, Turbo, Colombia, se prepara un operativo que es un operativo que yo llamaría The Hollywood. ¿Por qué razón? Porque más de 16 soldados con metralletas M16, descenso, escalera. O sea, la forma que me llegaron a mí era como que estaban buscando a una persona que realmente estaba en la vuelta metido. Entonces cuando ellos van y tumban la puerta y me encuentran a mí acostado, ellos pensaron que iba a haber un escenario de tiro, de defender al gran capo que supuestamente era yo para las autoridades. Y luego encontraron un hombre de Dios durmiendo en una cama sin problema. Me capturan, yo me quedo tranquilo. Las personas que están ahí conmigo que vigilaban, ven el escenario y comienzan como si fuera a llorar. Y yo les dije, no, estén tranquilos que Dios tiene un plan con todo esto. Algo Dios está haciendo, algo Dios va a manifestar. Entonces me llevan, me esposan y cuando me llevan en la camioneta, un soldado acá y un soldado acá, cada uno con sus metralletas, los soldados me dicen, usted es cristiano, usted es un cristiano. Y yo les dije, ¿por qué usted me hace esa pregunta? Y ellos me dijeron, sacaron un papel, porque la orden que tenemos era de disparar inmediatamente, lo veamos, pero cuando entramos y lo vimos, no pudimos activar nuestras almas. Yo les dije, sí, yo soy un siervo de Dios y yo sé que mi Dios me va a sacar de esta. Entonces ellos decidieron llevarme y ahí estaban, no sabían qué hacer conmigo, haciéndome las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me montan, porque prepararon una avioneta especial para moverme a mí, cuando me mueven en la avioneta que me llevan al aeropuerto de Medellín, o la Herrera, en ese aeropuerto, yo voy caminando, me da pena pasar, porque no fue ni esposa que me pusieron, fue eso Taera que le ponen a uno. Yo luego que doblo mis manos y me voy así para que la gente no vea que es esposado que voy. Y cuando voy llegando allá, que me meten a la oficina del fiscal encargado del caso, comienzan a llamarnos uno por uno, nos llaman uno por uno. Y cuando dicen, Jorge Mercedes, yo voy allá donde el fiscal. Y el fiscal me dijo a mí, yo sé que usted no es un delincuente. Yo sé que usted es un narcotraficante. Yo sé que usted no es un bandido. Pero usted conoce a una persona que nosotros queremos. Y por esa causa usted está aquí. Sorprendente. ¿Entiendes esto? O sea, entonces, ¿por qué usted no me suelta? No, porque usted tiene algo que nosotros queremos. Usted tiene la información. Y si usted nos da esa información, entonces usted se va para su casa. Entonces, ahí comienzan lo que es como las ofertas. Hay cosas que voy a hablar aquí que son muy delicadas y no quiero que cualquier autoridad que me esté escuchando en esta hora sienta, porque no he mencionado un nombre de nadie, bien, sienta que estoy menospreciando su trabajo. Pero el trabajo de ellos es ofertarle a las personas porque yo soy un pez menor. Ellos quieren un pez gordo. ¿Está entendiendo? Y lo que hace es que con el pez menor comienzan a hacerle oferta para ver si la persona habla o suelta la boca. Pero yo no podía hablar ni podía decir nada porque yo no tengo conocimiento de lo que la persona me está hablando. es allí cuando me meten a la... me llevan a un... como si fuera un... un lobby antes de uno llegar a... al... al peinado de uno que está siendo condenado. Ahí estaba la gente afuera orando por mí. Decía, profeta de Dios, usted va a salir de ese lugar. Allá estaba una señora que me llamaba Liliana Mora que dice, profeta de Dios, usted va a salir de ese lugar. Todo el mundo orando y clamando porque la gente sabía que realmente era un hombre inocente que tenían ahí adentro. Mientras que acá en República Dominicana el boom publicitario, el amarillismo y los reporteros, los periodistas de esta nación que se lucraron con el notición mío estaban dando pompa más de un mes dándome pompa todos los días. Esto allá la cosa era diferente porque allá había un pueblo orando y clamando por el hombre de Dios. Cuando me sacan del destacamento de la Sijín para llevarme al lugar donde iban a pagar los 25 años de cárcel. Si usted fue condenado a 25 años. Ahora yo voy a aclarar eso. O sea, los 25 años que supuestamente yo iba a pagar, cuando me llevan a ese lugar ellos me sacan a una reunión y me dicen usted sabe que por el delito suyo usted va a pagar 25 años de cárcel. ¿Y cuál es el delito? Supuestamente me estaban acusando de terrorismo. Sí, porque financiamiento al terrorismo que yo era el hombre rico, el cerebro que financiaba el terrorismo lavado de activos. ¿Está entendiendo? Enriquecimiento ilícito y financiación al narcotraficante, al narcotráfico. Estos son cargos muy fuertes allá. Yo tuve amigos que conocí dentro de la cárcel, condenado a 25, 26 años de cárcel por cosas menores y lo mío era un caso mayor, todo con agravante, todo muy grande. Yo le dije al fiscal meta los años que usted vaya a meter, haga lo que usted vaya a hacer, pero yo sé quién soy en Dios. Yo me mantuve siempre con el carácter de hombre de Dios. yo sé quién soy en Dios. Pero no te da vergüenza, no te da pena, no te da tristeza lo que está pasando tu familia por causa tuya. Allá en República yo le decía Dios tiene el control, Dios tiene el dominio de todo esto y en su mano está mi vida. entonces tú tienes que saber que como yo no complací al fiscal por lo que él quería de mí, el hombre se airó y me dijo voy a dañar tu testimonio y te voy a desmoralizar. Hubo un caso que él no lo metió porque Dios agarró su mano, pero como él dijo que me iba a dañar el testimonio, entonces ahí fue donde agarran y cortan mi voz con llamada y ponen que yo estoy llamando prostituta y que estoy y que estoy buscando mujeres con el dinero supuestamente que conseguía del narcotráfico y del lavado de activos. Entonces cuando a mí comienzan a hablarme de esto, yo lo que hago que me río porque en el hotel oye para que tú veas como es Satanás, en el hotel donde supuestamente yo estaba invitando las prostitutas en esa misma fecha yo estaba de vacaciones con mi familia en ese mismo hotel. Entonces ¿cómo es que yo voy a llamar prostituta para que estén en un hotel conmigo donde quien está en mi familia conmigo? O sea, el mismo diablo se metió su gancho al cuello porque es ilógico pero el que escucha el audio y no sabe el trasfondo de la historia dice él estaba buscando prostituta él estaba haciendo esto pero Dios nunca dejará en vergüenza a aquel que conoce la verdad. Amén. Es sorprendente hay un problema no diría solamente en República Dominicana a nivel mundial la gente solamente escucha una sola campana yo mismo cuando escuché dije wow es sorprendente doloroso pero es bueno escuchar las dos campanas y realmente la gente escucha y comienza a hablar sin saber y he notado que un chisme corre más rápido que una bala un chisme explota más rápido que una bomba es sorprendente lo que dice Salomón sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda pero realmente hay gente que están sentadas y no sé por qué razón pero me imagino que es usada por el diablo están sentadas con un café en la mano esperando tu caída esperando mi caída esperando la caída de todos los hombres y mujeres de Dios hay gente que realmente creo que fueron engendradas en el infierno pero aquí estamos escuchando este testimonio para ser edificados y ver lo grande que Dios ha hecho en tu vida profeta León la pregunta es la siguiente en medio de las críticas y las persecuciones aquí en el país cuál era tu posición allá en Colombia realmente nunca dejé que se dañara mi corazón nunca le permitía al odio entrar a mí pero fue un momento muy amargo que tuviste viviendo fue amargo porque no entendía el propósito de Dios con esto porque recuerda que hay cosas que le pasan al hombre que son permitidas por Dios para poder madurarlo para poder llevarlo a el nivel o a la estatura de madurez que pueda cumplir su asignación entonces aquí había mucho amarillismo y hubieron operativos paralelos que se hicieron sin hacerme un juicio ellos tomaron mis pocas pertenencias que tenía acá y se la llevaron la procuraduría que se la llevaron y confiscaron todas esas cosas sin hacerme un juicio sin confirmar sin estar yo condenado allá todavía ellos ya habían capturado y se habían llevado todas las cosas de allá de la casa de la familia y a mi tía le hicieron un operativo donde sacaron a todo el mundo hacia afuera y fueron más de 50 soldados y se metieron en la casa y eso aquí en San Pedro eso le daban a las losetas le daban al baño estaban buscando el dinero que decía la noticia colombiana que yo tenía aquí porque yo tenía 10 mil millones en este país según la noticia que es lo único que yo lamento que sea mentira porque si yo hubiera tenido 10 mil millones acá yo pago mi cárcel entonces ¿está entendiendo? y al pagar mi cárcel vengo y cojo mis millones pero yo nunca he tenido esa cantidad de plata yo nunca he tenido esas cosas que ellos dicen por eso yo realmente le doy la gloria a Dios porque ninguna mentira puede prevalecer sobre una verdad ¿está entendiendo? si entiendo que el caso fue eco y que fue motivo de lucro para muchos periodistas pero entendí que para todo eso Dios tiene un propósito por eso yo quiero que si alguno de esos periodistas que hicieron hicieron boom con mi caso sepa que Jorge Mercedes le perdona en el nombre poderoso de Jesús que lo considero mis conciudadanos a todos los canales de YouTube todo el que se alimentó de la farsa de mi captura de la farsa de que yo era un capo de que yo era un terrorista les perdono soy su hermano aquí estoy como José dispuesto a abrazarlo a beber un café contigo y a decirte que no tengo nada contra ti porque cuando tú tienes el poder del perdón manifestado en tu vida tú puedes decir con confianza que tú eres una persona libre porque el rencor te ata pero el perdón te libera y no es que yo haya sido herido por lo que mis ojos vieron pero quiero darle las gracias también a la mala promoción que me dieron porque esa mala promoción me ayudó en la cárcel tanto los medios en Colombia como acá en República Dominicana eso me ayudó en la cárcel porque cuando yo iba bajando que estaba allá en el penal de Pedregal en República allá en la República de Colombia yo voy entrando con mi desayuno en la bandeja que le dan a todos los reos que están allá y yo recuerdo que cuando voy a sentarme me siento cerca de la televisión y veo todos los presos reunidos mirando la televisión y cuando sale agarran al gran capo al financiero internacional del clan del clan Músuga el pastor Jorge Mercedes cuando ellos están mirando la foto que ponen en la televisión y miran para los lados dicen pero este es el hombre que están diciendo que capturaron este es el hombre y yo estaba viendo mi propia noticia sentado entonces cuando dijeron el gran capo lo que dijeron ellos fue este hombre no es un chivito alto de jovo este hombre es un duro entonces eso causó que ellos me respetaron porque la falsa promoción del diablo en la calle me dio rango en la cárcel me dio autoridad o sea el mismo diablo me promocionó negativamente pero me puso en una posición donde yo podía llamarles a todos ellos y predicarles y ganármelo para Cristo dentro de la cárcel porque desde que yo llego allá a la cárcel yo lo que hago es que le digo al señor padre pero por qué tú permites esto si yo era tu siervo si caminé íntegro delante de ti yo no entendía realmente por qué estaba en aquel lugar y cuando oigo a los presos cantando el corito viva el evangelio del amor viva el evangelio y yo oh pero mira que hay cristianos y yo voy para allá y veo esos tres o cuatro gatitos que están reunidos allá y cuando me voy acercando yo no quiero que sepan que yo soy profeta porque yo no quería que supieran en qué dimensión yo estaba y cuando yo estoy allá llegó un pastor de afuera y cuando entró el pastor el pastor está orando y cuando está orando el pastor comienza a hablar lengua y cuando comienza a hablar lengua sale del culto y va donde yo estoy y me dice así te dice el señor tú no estás preso porque tú quieres yo te traje aquí dice el señor para que tú prediques mi palabra para que tú salve la salva que se están perdiendo aquí adentro desde ahora tú vas a ser el pastor de esta iglesia y me puso a pastorear entonces allí comienzo yo a predicar y a ganarme los presos para Cristo hasta los guardias se convirtieron para Cristo tú puedes entender algo que esto es lo que a mí me da risa mis diáconos eran asesinos eran guerrilleros mis diáconos eran drogadistas narcotraficantes que Dios liberaba allá dentro de la cárcel para mí era tan poderoso ver a una gente que antes vivía con las almas de las armas de guerra en las manos ahora lo veo con una biblia y hablando lengua y cantando y adorando una mente transformada gente que tenían condenas altas condenas tremendas que me decían ya no me importa la condena recibí una libertad sobrenatural porque recibí a Jesucristo en mi corazón esto allí fue algo impactante entonces yo comencé a entender que no era preso que yo estaba era cumpliendo una misión que Dios me había asignado y que tenía que pasar por eso por eso yo llorando le pregunté al Señor Señor pero por qué caíste me dejaste caer preso el Señor me dijo pregúntale a Jeremia por qué cayó preso pregúntale a Daniel por qué cayó preso pregúntale a Sadrán a Mesal y a Bennego por qué cayó preso pregúntale al apóstol Pablo por qué cayó preso yo dije entonces los hombres de Dios ungidos también van a la cárcel también van a la cárcel Dios también permite estas cosas con el fin de glorificarse amado entonces ahí comienzan a sacarme porque estamos en los primeros días y comienzan a sacarme a hacerme preguntas a tratar de llevarme a un acuerdo y me dice el fiscal son 25 años que te van a meter tú no quieres entregar entonces ahí llegan entidades internacionales de las cuales me voy a reservar el nombre me sacan de la cárcel me llevan para un lugar a hablar conmigo no hablaban bien el español porque se le sentía su acento extranjero y me dicen le vamos a dar 5 millones de dólares para que nos entregue esa persona y le vamos a entregar 25 ciudadanías para sacar toda su familia para que ninguna corra peligro entreguen a la persona la dirección que sabemos que usted sabe donde está porque usted era el consejero espiritual de la familia entonces yo le dije usted está muy equivocado yo no sé donde está ese señor yo no conozco ese señor y usted escogió una persona que no va a hablar lo que no es yo hablaré la verdad moriré por la verdad y si es necesario seré condenado por la verdad o sea mi palabra siempre fue la misma mi postura fue siempre la misma entonces fueron 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 y de repente me mandan a decir bajaron la condena a 15 ya no era 25 y yo seguía orando pasado el tiempo y bajaron la condena a 10 y yo seguía orando bajaron la condena a 5 y yo seguía orando hasta que me sacan y me llevan a otro penal y ya cuando tengo 2 años peleando porque estaba peleando en el espíritu moviendo señor me dijo quiero que haga 2 meses de ayunos proféticos hasta las 6 de la tarde y dije señor como así quiere que haga 2 meses de ayunos proféticos señor me dijo si ponte tu mochila tu morral en el hombro sal con tu ropa y comienza a decirle a los presos que tú te vas de la cárcel y yo me agarré me puse mi morral y salía todos los días con mi mochila me voy me voy me decían usted está loco usted tiene que pagar todos esos años que le quede yo me voy me voy hasta que no pague no te va yo le dije que me voy pasó el primer mes y la gente ve que no te ha ido ve que no te ha ido y yo decía me voy algo va a hacer Dios yo me voy cuando llega el segundo mes yo estoy cansado así y los compañeros de la celda me miran y usted no que se iba y usted dije que me voy a las 12 de la noche me tocan la puerta y me dicen Jorge Mercedes recoja que sale como así sale yo ya tenía la vaina y le dije me voy y cuando me fui a las 12 de la noche me sacan para otro patio el patio lujoso de comodidad la comida diferente y todo bien y me dejan en ese patio y yo le dije señor yo no te pedí a ti un cambio de patio yo te dije que estoy harto ya yo cumplí contigo levanté cuatro iglesias aquí adentro de la cárcel que más quiere que haga es para mi casa que me quiero hoy es para la calle al otro día eran como las 11 y 45 11 y 30 por ahí va un guardia más grande que yo y mira que yo soy grande y me hace así en las rejas Jorge Mercedes recoja y yo recogí cuando voy caminando en el pasillo veo la puerta de la cárcel y cuando miro para atrás no hay ningún guardia y cuando voy acercándome al filtro que hay que pasar hay un papel y me dicen firme aquí y cuando firmé me dijeron salga porque usted es un problema usted es un tormento usted no lo podemos tener más aquí adentro y me sacaron a patada para la calle me dieron las 12 de la noche estoy yo en la calle estoy en la libertad estoy contento y de gracia señor porque me libertaste pero estoy en Espinal Tolima a 13 horas de Medellín que no sé cómo voy a llegar para Medellín porque estoy libre 12 de la noche estoy sin bus no hay dinero para yo saber qué voy a hacer ahora señor me dice dobla esa calle a la izquierda luego dobla a la derecha luego dobla a la izquierda luego dobla otra vez a la derecha y te para frente a una casa blanca y yo hago así doblo a la izquierda a la derecha y vuelvo y doblo y vuelvo y doblo y cuando me paro frente a la casa blanca que el señor me dijo el señor me dijo ahora llama a Bianca y cuando yo digo Bianca me dijo Jorge Mercedes profeta de Dios te estaba esperando y me entregó un sobre con un dinero que dice aquí está el Dios que tú le sirves está contigo y me pasa el sobre me dijo vaya a tal lugar que lo están esperando y cojo para la parada y había un bus esperándome y no nos podíamos ir sin esperar este pasajero especial y ahí venía yo dándole la gloria a Dios porque estaba libertando a su siervo nadie puso mi libertad ningún abogado pidió mi libertad Dios me dijo ayuna que yo te voy a sacar de la cárcel ahora que yo te voy a sacar de la cárcel muy fuerte es sorprendente sorprendente entonces Dios te dice dobla mano derecha mano izquierda mano derecha mano izquierda hay una señora que se llama Bianca hay un bus que te está esperando Dios tenía todo planeado claro claro es algo es algo que te hablo de esto y lo que siento en mi espíritu quisiera como que alguien lo entendiera que para Dios no hay nada imposible yo estoy aquí en República Dominicana donde estaban esperando que yo llegara y capturarme y meterme preso pero no hay un expediente contra mío no tienen nada contra mí en Colombia puedo entrar y salir cuando yo quiera porque allá tampoco hay nada contra mí le tumbaron todo lo que tenga que ver Dios se encargó Dios se encargó de limpiar mi testimonio y también lo puede hacer contigo que me estás viendo Dios también puede hacer un milagro contigo en esta hora quiero amado que la gente que está ahí que piensa que su problema es grande que piensa que su situación es difícil todavía andan las noticias busque Jorge Mercedes en YouTube pastor narcotraficante y usted va a ver todo lo que se habló de mí pero mire donde estoy yo acá eso pasó en el 2015 y a los dos años y ocho meses yo estaba en la calle en la calle dos años y ocho meses yo estaba en la calle lo que pasa que yo me quedé en Colombia porque no quería venir para acá de una vez porque Dios me dijo no vayas tan rápido ahí tuve que orar ayunar y tuve que prepararme y capacitarme para poder hablarle al mundo con esta autoridad que ahora tengo tu problema no es grande tu situación no es grande si tú clamas a Dios si oras a Dios tu milagro se va a manifestar antes de lo que tú esperas no dejes de creer la ciencia dice una cosa los hombres dicen una cosa pero la última palabra la tiene Dios y hoy te digo que Dios lo hizo conmigo y también puede hacerlo contigo lo que Dios hizo conmigo también lo quiere manifestar en tu vida llegó la hora de tu milagro en esta hora declaro en el nombre de Jesús que cada persona que está viendo este testimonio también va a ser sano va a ser libre va a ser libertado por causa del poder de la palabra del Señor yo soy la verdad viviente lo que no contaron los medios lo que nadie te dijo está aquí hablando frente a ti porque conocí a un Dios que liberta a un Dios que lo hace a un Dios que se mueve a un Dios de autoridad bendigo esta gente que en esta hora no está viendo y declaramos ese milagro para su casa para su familia en el poderoso nombre de Jesús es sorprendente creo que no hay muchas preguntas esto está poderoso edificante ahora bien ministro si hay alguien que dice quiero seguir este hombre de Dios quiero suscribirme como te encuentran en Instagram en tus redes todas mis redes todas mis redes profeta león 7 youtube profeta león 7 instagram profeta león 7 igual facebook profeta león 7 ahí estamos para bendecir su vida y gracias amado tú estás activo en todas tus redes en todas mis redes estoy activo estamos tratando de levantar una plataforma y te agradezco amado miren el corazón que haya dejado que testifiquemos realmente acá en tu plataforma y que miles y miles de personas se han edificado con este testimonio cuando me contacté contigo me dijiste bueno amado si quieres lo hacemos en julio no 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 hay que buscar una fecha corriendo te dije el lunes vamos a ponerlo para el viernes claro que sí y este junto estaba programado desde que nos vimos en Punta Cana mira que nunca te había visto físicamente creo que tú tampoco a mí creo que se fue pero ya a través de las redes sí claro pero es una bendición profeta Jorge hay una unción muy poderosa hay una unción muy gloriosa y de verdad que estamos contentos es un honor tenerte y sé que no será la primera vez la próxima vez vamos a tenerte para que esté dando un mensaje muy poderoso en vivo estamos preparando la oficina aquí arriba ya tú vienes para que tu mensaje en los canales de YouTube en Facebook una transmisión en vivo porque creemos que hay una palabra de Dios en tu boca no sé si tiene para finalizar algo más que decida la audiencia quiero dejarle dicho un principio que me ayudó a mí mucho cuando Dios está presente lo imposible no existe y cuando el camino es duro solamente los duros siguen caminando con esto quiero dejarte dicho que tú eres de los duros que camina el camino por fuerte que sea la prueba por fuerte que sea la situación que está viviendo hoy el Señor te dice estoy contigo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hoy quiero decirte déjame ser el héroe que te saque del problema en el que está metido déjame ser el doctor el cirujano que te opere déjame ser el abogado que te saque de la cárcel déjame ser el médico que te sale dice el Señor abraza esta palabra y cree y cree porque para el que cree todo le es posible amén poderoso así que Dios siga bendiciendo al profeta Jorge Mercedes cariñosamente León comparta este video comparta esta palabra tan poderosa este testimonio impactante que va a bendecir a miles de personas este video se estará subiendo en toda nuestra plataforma toda así que prepárese para verlo y ser edificado Dios te bendiga y nunca olvides que seguimos caminando con Dios CCD y la y la y la y la